¿Qué son los efectos de la actividad física en el desarrollo integral de los niños? Los efectos de la actividad física en el desarrollo integral de los niños son demasiado positivos. ¿Cómo lo podemos realizar? Integrando al niño, al que trabaje grupalmente. Cuando el niño está involucrado en un trabajo físico y sobre todo en grupo, va a mejorar demasiado su parte integral, su parte social y su parte emocional. Esto nos va a generar un niño capaz de desarrollar infinidad de cosas, de expresarse, de trabajar en grupo, de ser más suelto. Todo lo que necesitamos es por medio de la actividad física simple.